Ahora sí, está tranquilito. Partida en la primera carrera del programa de la Copa Revista Hípica Zuliana. Es perfecta la alargada, sin embargo, Herbal, el número uno con el Pocho Lugo, se viene a ocupar el primer lugar. Príncipe Manuel corre en el segundo, en el tercero y último, Sky Flyer. Del primero a último, la diferencia de unos cinco cuerpos. Está dominando la primera del programa, Herbal, y toma ventaja de dos cuerpos en el primer lugar. En el segundo sigue Príncipe Manuel, en el tercero Sky Flyer, 24-3, la marca para los primeros 400 metros. Y en la Copa Revista Hípica Zuliana, Herbal, ya parece cantarles el manicero cuando restan 700 metros. Herbal está dominando con tres, con cuatro cuerpos. En el segundo, Príncipe Manuel, en el tercero Sky Flyer, cuando vienen así al giro del último codo. Herbal está galopando en 51-4, la marca para 800, en la Copa Revista Hípica Zuliana. Entró en la recta final, Herbal dominando con tres, con cuatro cuerpos. En el segundo, Príncipe Manuel, porque Herbal se escapó en la punta y ya les dice adiós de punta a punta. Y cantándoles el manicero, Herbal mantiene su invicto en el hipódromo de Santa Rita. Príncipe Manuel conserva el segundo, porque Herbal con Jaime el Pocho Lugo les gana la Copa Revista Hípica Zuliana. Ganó el uno, Herbal. En el segundo, Príncipe Manuel, en el tercero y último lugar, Sky Flyer.